Facilitar el estacionamiento y la creación de nuevas plazas de aparcamiento fueron dos de las principales demandas de los vecinos. La corporación se ha comprometido a impulsar un proyecto de gran envergadura para ello. También estaba el compromiso que hizo el ayuntamiento, que ya sabéis, que firmaron todos los grupos políticos, de iniciar la redacción del proyecto para ejecutar una ampliación del parking. Ese proyecto, esa redacción de proyecto, va a salir a licitación pronto, los técnicos estarán trabajando en ello, con lo cual es otra de las solicitudes que se han cubierto. La desventaja de todos estos cambios será el retraso de los trabajos. La previsión es que concluyan antes del mes de julio. La plaza de Virgen de la Peña y la avenida Virgen de la Peña, como consecuencia de los parones que tuvieron y de las negociaciones que hemos tenido con las asociaciones de vecinos, sufrieron un pequeño retraso desde el punto de vista del planning inicial. Ya tenemos los planes definitivos que la contratista nos ha trasladado. En principio, tanto la plaza Virgen de la Peña como la avenida de la Constitución deben estar finalizadas en junio. En cuanto al resto de las fases, está previsto que la remodelación de calle Málaga concluya en mayo y la de la plaza de la Paz en julio. Las obras de la cañada Gertrudis se terminarán en agosto y en la avenida de México en septiembre.